¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezó... ...las ganas de empezar a hacer música juntos? ¡Ah, yo canto! ¡Tú también! ¡Yo tengo instrumentos! ¡Tú también! Fue más o menos así, ¿no? Me gustaba los dos la música, cada quien tenía su grupo. Alejandro toca guitarra y yo toco piano. En ese momento yo estaba recién aprendiendo a tocar piano, entonces era divertido para mí acompañarlo en sus canciones y mostrarle cosas que estaba componiendo. Hace poco tuvieron un concierto en el Teatro Nacional, o sea, ya llega a ese nivel y esa ambición que en verdad me llama mucho la atención es su música. O sea, es siempre pensar en más grande, siempre con el último disco realmente tener una fusión de sonidos muy interesante. Es que yo siento que siempre estamos cambiando porque lo que nos interesa es componer canciones y al componer canciones buscamos distintos géneros, distintos estímulos. Ahora tenemos un estudio de grabación juntos y en el estudio hemos comenzado a jugar con sintetizadores, con música electrónica. No sé, es nuestra curiosidad por la música. Viene de la parte creativa. Claro. Nos gusta cualquier tipo de música. Es el mundo post-influencer, ¿no? Te ponen alerta y dicen como que eso es muy lindo, no vale, pues, ¿no? Yo ahora tengo un hijo y tengo una canción que se llama Babas, ¿no? Que van a presentar acá por primera vez en Televisión Nacional. Pero antes tenemos un jueguito que queremos hacer con ustedes. Ah, bacán. Así es. Les cuento. Un plumón para ti, un plumón para ti. Yo dibujo súper mal, por siquiera. Cada uno, no tiene que dibujar mucho, cada uno su borrador y su pizarra. Ah, ya, bien. Así es, es un juego, algunos dirían macabro de parte de producción, ¿no? La dinámica es, Dani, curiosa, ¿no? Mira, le vamos a decir diferentes tipo frases enunciados y ustedes tienen que escribir en la pizarra quién de ustedes dos creen que es más así. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Quién es más adicto a la tecnología? Hugo. Sí, claro. ¿Quién tiene el pelo rosado? Daniela, ¿no? Una cosa así. Pero no pueden ver, no pueden ver quién escribe qué. Ok, claro. Tres, dos, uno, va. Yo empiezo. Dale. ¿Quién de ustedes odia levantarse temprano? La tensión se siente ya en el aire, ¿no? A ver. ¡Sí! Después no, yo o ella, ni por la Alejandra. Está perfecto. Se nota que eres tú el dormilón. Sí. O sea, ya no puedo, en realidad. O sea, odio levantarme temprano, pero lo hago, ¿no? Somos dos. No te quedo. Aurora, nuestra hijita se levanta idealmente a las seis de la mañana, pero generalmente a las cinco y media de ella. O sea, ya quedarte en la cama hasta tarde ya es cosa del pasado. Por eso, ahí en maquillaje les dije que no me maquille demasiado las ojeras porque son parte de quién soy. Claro, yo estoy muy bien ligado. Como, ya no me... Soy papá y mi cara lo dice. Claro. A ver, ¿es renegón o renegona? ¿Quién es más preso a tener estos ataques malévolos? ¿Malévolos? O necesarios también, ¿no? Para la conviviencia natural del ser humano. ¿Ya? Dale. ¿Alejandro? Los dos. Sí que los dos. Vale, a la hora te lo dieron. Casi como lo mejor. Es que estás viendo como... ¿Quién más? Es que en realidad eso es como el arte. Como que no es que renegamos malévolamente, pero nos ponemos... Pero yo sí estoy haciendo a ti más renegón, Alejandro. Yo, a la hora de necesito paz. Es que todos, hace un rato, justo antes del programa estuve acá renegando por teléfono, pero... A ver, uno más, un hito más a trairnos. ¿Quién de ustedes tiene más pánico escénico? Después de diez años de presentarse en escenarios, ¿ya con cuántos discos? Tres. Tres discos. Sí. Bien, ahí están, tienen que pensar. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, 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 claro. ¿Eso era que en ninguno o por qué en los dos? A ver. Dale. ¡Alejandro! Como yo estoy perdiendo en todo. Sí, claro. Y esto era... Así es. Antes no era así. No. Esto es reciente. Lo que pasa es que yo, desde que estoy, desde que aprendí más sobre sonido y me he puesto más técnico, soy como más racional y entonces pienso mucho. Claro. Tengo más tenso de otras cosas. ¿Sabes lo que podría pasar? Antes desconocías lo que podía pasar en un escenario. Sí, antes era como me mando nomás. Y Alejandro es como el director de la banda, entonces a veces, si falla algo, yo sé que Alejandro lo va a solucionar. Yo sigo cantando hasta donde me da, claro, porque siento que es bien importante que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando atrás, entonces yo sigo como si nada hubiera pasado y Alejandro es el que lo solucione. Pero María Laura en realidad antes era mucho más tímida, entonces ella tenía más pánico escénico. Hasta que ya, creo. Pero como, sí, pues 10 años, hemos cambiado un montón. Supongo que me encanta. Claro, está bueno, está bueno. Genial. Bueno, vamos a querer escucharlos. Van a cantar Babas, su última canción, pero antes de eso queremos presentar una notita. Así es, ¿les parece irnos al mundo de los deportes extremos? Yo no soy para nada de ese lado, pero bueno, ¿ustedes saben algo de lo que es el downhill, Dani? Yo sí, creo que tiene que ver con el ciclismo, ¿no? Y traduciendo asumo que tiene que ver con descender de pendientes o algo así, down, para abajo, down. No sé mucho el tema y si ustedes están como yo, nos llega esta nota desde Ayacucho para conocer sobre un grupo de jóvenes que practica este deporte. ¡Vamos con la nota! Mi nombre es Ángel Barzola Castro, representante de la Asociación Ayacucho Downhill. Vengo de la provincia de Vilcas, Juanmán, departamento de Ayacucho. Bueno, el deporte downhill consiste en una bajada, contrarreloj, el que baja en menor tiempo, gana. Mi gusto por ese deporte empezó cuando tenía seis años, creo. Lo vi por televisión, pero por temas económicos no pude comprarme la bicicleta hasta la mitad de la universidad, ¿no? Esta asociación se creó en el año 2012. Solamente fue un grupo de amigos que se querían divertir en bicicleta en las montañas. Cada vez que encontramos una nueva línea, un nuevo cerro donde que sí se pueda bajar con la bicicleta, todos nos organizamos y venimos con nuestras herramientas, con palas, con picos, con rastrillos para construir el circuito, para darle forma a los peraltes, los saltos. Este deporte es uno de los deportes más arriesgados que se podría decir, ¿no? Los que continúan en este deporte son los que se caen y se vuelven a levantar. Yo, como policía, considero que este deporte es una gran ayuda para aquellas personas que que en realidad están en malos pasos, ¿no? El deporte que practicamos les hace más seguros, hace que las personas continúen buscando sus sueños porque amamos este deporte y creo que aquella persona que practica este deporte nunca se va a ir por el mal camino. Praticar un deporte, especialmente como el ciclismo, es muy divertido ya que viajas, tienes muchos amigos con experiencias, quizás algunas caídas, sí, duele todo, pero es muy emocionante cuando un amigo te apoya en todos esos sentidos. Por eso considero que este deporte, aunque sea individual, al mismo tiempo es grupal, ya que vas con tus amigos, se divierten, se levantan si uno se cae, se ayudan entre las bicicletas. Esperamos que ese deporte crezca y que el Estado, el gobierno, dé un poco más de apoyo a ese deporte, como que todavía no es un poco conocido como el fútbol y no nos dan importancia. Cuánto desearía y me gustaría que ese deporte sea conocido y que los chicos que son promesas reciban el apoyo porque de ellos depende el futuro, ¿no? ¡A la escucho, Downfield! ¡Qué locura, ¿no? Tirarse a bicicleta por las pendientes. Admiro, admiro. Yo he estado todo el rato así, no puedo con las alturas, ni con los deportes extremos, nada, alejado totalmente de ese mundo. Yo también, o sea, me gusta verlo, pero de ahí a yo hacerlo, la verdad que los aplaudo. Peor, peor. Ahora nos vamos al corte comercial, pero no se pierdan al regreso... Alejandra y María Laura nos tocan uno de sus temas. Es más, la primera vez que van a tocar babas en televisión va a ser aquí. ¡Ya lo veo! ¡Babas! Y con ustedes, Alejandra y María Laura. Te amo más cuando he dormido Toda la noche, la noche de corrido Nos abrazamos como si hubiera Pasado un año o tu vida entera Nada, nada, nada mejor que tus besos con babá Nada, nada que ver con lo que me pintaban Sueño, que este sueño no acaba Y vivo con sueño Tratando de seguirte sin perderme Nada Nada, nada Cuando despierte y hayas crecido Días y noches, besos y babas Serán recuerdos Recuerdos solo míos Bien, bien, presentaciones increíbles Realmente muy linda, muy linda Tendamos acá Cuéntenle dónde podemos encontrarlos en el internet Las redes sociales Sí, estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube Donde acabamos de estrenar un videoclip de babas De babas De la canción que tocamos ahora Que te sale su hijita Sí, sí, sí No es 3D No te cae la baba No, 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 para nada Y ahora les vamos a contar que nosotros acá hacíamos encuestas La encuesta del día de hoy plantea un mundo en el que les apuesto que a nadie le gustaría vivir Sí, no sé ¿Cómo crees que sería tu vida sin tu celular? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado acá? No sé si me gustaría Claro Vamos con la encuesta Mucho más complicado por los temas de mis estudios No podría encontrar la información o los libros que deseo y descargármelos rápido Sería muy triste porque es básico para agendar todas las cosas Calendario, fotos, blog de notas Uy hermano, hoy día de la vida en ese celular Sería un poco como fomentar la lectura en un tiempo pasado Pero hoy en día es muy necesario el celular, créanme Mi vida sin celular sería realmente difícil El por qué es porque el celular es un medio de información más rápido Y aparte de que las redes sociales nos permiten interactuar mucho más fácil con los compañeros que tenemos Chicos, Hugo, Daniela, chicos ¡Hugo, Daniela! Ay, 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 perdón, disculpen Es que estaba pedada el Instagram Sí, 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 sorry, sorry Ah, ya terminó el almuerzo Sí, mira esta tortuga, como una piña Ah, mira, no, yo siempre veo los goles del fútbol, pero ando malísimo a todos Sí, me imagino No pasa nada con el fútbol Me he visto todas las historias de todos mis amigos ¿Viste el boomerang que hicimos? Te puse el like Ay, no lo vi, no lo vi, no mientas, ah, no me mientas Te juro, anda, mira y coméntame, coméntame Esto de la tecnología a veces me pone un poco loco Yo creo que en algún momento los bebés van a nacer con un celular pegado en la mano Vamos a... Con celular Claro, un código de barras acá en el cuello Literal, literal Que accede a internet Sí, pero a mí me parece bien bacán esto de tener celular, comunicarte Porque hace que tengas contacto con gente que tal vez no tendrías Por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en Nueva Zelanda Ya Y converso con ella Claro, pero ahí también podría ser que la interacción está resumida a tres o cuatro mensajes Una compartida de meme y ahí nada más Pero si no, ¿qué sería? A nada en Nueva Zelanda, no lo puedo ver, ¿no? Pero una carta de vez en cuando creo que hace un poco más de esfuerzo, ¿no? Por otro lado también vemos algunas cosas como generar empatía Escribir algo y decirle como que, oye, eres un insulto Es diferente decirte lo cara a cara Estamos generando humanos tal vez más fríos Es verdad, puede ser Pero bueno, a mí sí me gusta la interacción que hay con el internet Pero para eso, vamos a ver estos datos curiosos, increíbles que tenemos ahí Y que saben más que nosotros Sí, vamos a ver datos de acá, de internet Sí, vamos a ver, vamos a ver Hace tiempo no veía un papel bonto Sí, 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 ¿qué es esto? Es un extraño objeto insignificante Bueno, te cuento, Dani Existen dos fenómenos asociados a las nuevas tecnologías El síndrome FOMO 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 Y la nomofobia El síndrome FOMO, cuyas siglas significan Fear of missing out Es decir, miedo a perderse algo O sea, básicamente es Todo el mundo ve en los tronos, quiero ver que en los tronos Todo el mundo ve Breaking Bad, quiero ver Breaking Bad Claro, claro ¿No? Se refiere a que la idea de que la vida de los demás Es más interesante que la nuestra Claro, y sobre todo seguir a los Seguir siempre a los influencers Ver qué están haciendo, ver dónde están Obvio, seguir a Niela Camayor ¿Y qué está regalando Niela Camayor en su Instagram? Ahú, ahú, estás en esmero ¿Y cuál es el otro? Y la nomofobia, que es la adicción a los teléfonos inteligentes Existe una adicción, qué loco Así es Mira, te leo esta Según la organización IMS Internet Medias Services Nueve de cada diez peruanos Se conecta a Internet desde su smartphone Ah, mira tú O sea, casi casi todos los peruanos Tenemos un smartphone Y tenemos acceso a Internet Sí No me parece mal Yo creo que ya la adicción A las enfermedades que tú has dicho Y eso Eso es lo de menos No importa, que todo el mundo tenga su celular Sí, que tenga un celular No me parece mal Los peruanos pasamos 38.4 horas semanales Interactuando con medios online Ojo, online Mientras que los millennials peruanos Pasan 40.9 horas Pero, ¿te has dado cuenta que no es tanta diferencia? Sí 40 horas los millennials Y 38 los papás de los millennials Claro, es que todos tienen tráfico Exacto Todos tienen tráfico Tampoco es tanta diferencia Mira Y eso hay que sumarle las horas, ¿no? De alguna plataforma de streaming y todo Ya se va sumando Peor, claro Pero bueno, muy interesantes estos datos de tecnología Pero necesitamos un descanso, ¿no? Aparte hay que revisar el celular Así es, así es Vamos a una pausa Y al regreso tenemos Camayora, tu nota por fin Mi nota por fin Voy a presentarles un versus ¿Quién gana? ¿Biblioteca o Internet? A sus apuestas Y ya regresamos Versus Goliath, básicamente Igual, igual Vamos al corte Nos vemos Cada vez que me da curiosidad de algo Lo busco en Internet Como por ejemplo ¿Cuál es la capital de Mongolia? ¿O cuánto tiempo duró la Segunda Guerra Mundial? ¿O las plantas carnívoras son realmente carnívoras? Entonces simplemente agarro el celular Entro a Google Lo escribo Y listo Ahí tengo la información Pero antiguamente Cuando no había celulares Ni computadoras Ni Internet La gente tenía que venir aquí A bibliotecas A buscar Y se imaginan Tenían que ir Donde la bibliotecaria Preguntar dónde encontraban el libro Ir a la sección Sacarlo Buscar el índice Y ver si es que si quieren Ese libro estaba específicamente La información que buscaban Entonces La pregunta que se me ha ocurrido El día de hoy ¿Las bibliotecas se están volviendo obsoletas? Vamos a hacer un experimento Vamos a buscar un tema Al mismo tiempo Por el celular Y aquí en la biblioteca A ver Qué demora más Qué es más fácil O cómo es Así que Tres, dos, uno Va ¿La cultura de Mesopotamia Era monoteísta O politeísta? Una preguntita Quisiera información Sobre la cultura mesopotámica ¿Cómo son los pantalabos? Cultura mesopotámica Un poquito Ocho registros Ya La religión en la Mesopotamia antigua Era politeísta Puesto que rendían culto A una gran variedad de dioses Los dioses de Mesopotamia Tenían una apariencia antropomórfica Y un comportamiento similar A lo de los humanos Comían, se casaban, se peleaban Tenían descendencia, etcétera Ok Los de Mesopotamia Son politeístas Entonces vamos a buscar El Depósito Porque es un libro En 1963 Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una araña ¿Qué tal? Estoy buscando Estos libros 56 elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Historia y geografía Que no dejaron entrar a Google Al cine Es que raja mucho Puede ir a películas Claro El cielo universal Perfecto Dioses principales Enlil, Magduk y Azur Politeístas Creían en varios dioses Creo que he respondido A mi pregunta Sí, nos demoramos un montón En encontrar el libro Pero ¿saben qué hay acá Que me pareció increíble? La gente está en grupo Estudiando Vienen un montón De jóvenes Es un lugar de encuentro Hay un montón De lugar para conversar Me he quedado Gratamente sorprendida Y creo que voy a venir ¿Qué hay en las bibliotecas? Sobre todo en esta La Biblioteca Nacional Perú Que no vas a encontrar En tu celular Y son los misterios Los secretos Todo lo que se esconde Detrás de un libro Vamos a conversar con Laura Que es jefe de custodia Que trabaja aquí En la bóveda Laura Este es lo que viene a ser El corazón de la Biblioteca Nacional Donde se resguarda Gran parte del fondo antiguo Lo que se ha ido rescatando En realidad Dos grandes impactos Que ha tenido la Biblioteca Nacional El de la guerra con Chile En la guerra del Pacífico Lo que se pudo rescatar Del incendio de 1943 ¿Cómo podrían identificar Los libreros bibliotecarios De la Biblioteca Nacional de Chile? Que estos eran libros peruanos A simple vista Ustedes pueden ver Un sello de fuego Que dice Biblioteca Pública de Lima El ex libris Es decir Una etiqueta de propiedad Una marca de propiedad Que dice De Don José de San Martín Recordemos que la biblioteca Se crea un mes después De la independencia del Perú Es decir Un 21 de agosto De 1821 Muchos libros Que pertenecieron A la Biblioteca Personal De San Martín Fueron donados A la Biblioteca Nacional Todo lo que ven acá Es patrimonio De la nación Son libros Que son únicos En su existencia Nadie puede entrar acá Esta es nuestra identidad Como peruanos Como nación Aquí por ejemplo Es un códice manuscrito En todo lo que es pergamino Estos son copias De los libros Que hubo hace mucho tiempo En un formato Como el que después Vamos a ver En rollo Los primeros impresos Se llaman incunables El incunable Es una copia de esto ¿Y esas anotaciones Qué son? Estas anotaciones Son del propietario anterior Tú comentabas esto Cada libro Tiene una historia Y a esta historia Se le suma a la historia De sus propietarios Este libro fue un regalo De José de San Martín Pasa por diversas etapas Dentro de la Biblioteca Nacional Tenemos una inscripción De Ricardo Palma Lo recobré Del poder De un soldado chileno En 1881 Que fue la inversión a Lima Una versión impresa Del himno nacional Pero no tiene fecha De impresión Se calcula que es Más o menos de 1900 Este libro Mide 5 milímetros ¿Qué? Y lo pueden ver aquí Este es un impreso alemán Es el Padre Nuestro En 6 idiomas Esto es La historia de Jerusalén ¿Ya? Está dentro de una De un contenedor A modo de Torah Este texto Está escrito en hebreo Obviamente se lea De esta forma Las bibliotecas Tienen muchas cosas positivas Por ejemplo No rastrean Tu historial de búsqueda Para venderte algo Y si tu propósito Es investigar Aquí créeme Que no te vas a distraer Es rico encontrar Lo que queremos Desde la comodidad De nuestra casa Pero también Una visita A una biblioteca Como esta Es divertido Y especial ¿Qué tal? Bien, camayora Bien, bien, bien Estoy incluso evaluando Mi monoteísmo Tal vez Para mí me conviene Más ser un Politeísta Politeísta Vas a ser un politeísta Como los mesopotámicos Así es, confía Mira tú, mira tú Y básicamente Es generar un equilibrio Interesante Entre la rapidez Y la inmediatez Del internet Pero también No dejemos dejar de lado El tema de profundizar Un tema Exacto Aparte las fuentes De las cuales sale La información en internet A veces no son tan confiables En cambio en una biblioteca Sabes que está el autor Y puedes confiar en él Y entras a la bóveda Sí Eso es algo Que me pareció increíble Y quiero agradecerle A la biblioteca Que nos dejaron entrar A la bóveda Donde estaban Todos estos libros antiguos Únicos, ejemplares Tienen hasta un lugar De desparasitación Donde limpian los libros ¿Para las personas o para el libro? Para el libro Ah, ya, ya Y yo entro así Porque cuando es sobrante Claro No, mentira, mentira Este, no Increíble la experiencia Fue maravilloso Regresaría mañana Gracias a la Biblioteca Nacional Del Perú Y gracias a ustedes Por acompañarnos Ha sido un gran programa No se olviden Que pueden seguirnos En redes sociales Y que pueden votar Por el Instagram Del canal IP Para ver cuál es Su episodio favorito Y para poder verlo otra vez La próxima semana Así es Y también de paso Pueden seguir a Canal IP Y a mi persona Como arroba sin esmero O a mi persona Como Daniela Camallora Listo Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!